...al secretario del SUTEP. Señor Paredes, bienvenido. Buenas noches, Jimmy, y muchas gracias a Canal N. ¿Qué decirle al secretario del SUTEP? Bueno, parafraseando una de aquellas frases de aquella obra de Don Quijote. Cuando los perros ladran, y sobre todo si son del SUTEP, es señal de que avanzamos. Y es lo que tú señalabas, o sea, tú eres testigo excepcional de tantas jornadas que hemos hecho los docentes del bloque magisterial. No para nosotros, para las familias de los docentes que nunca recibieron de parte del supuesto gremio algunas cosas beneficiosas. Nadie puede quitarle las cuatro leyes que se han sacado en beneficio de quienes hacen docencia. Y permíteme brevemente señalar, 31.451.13 de abril de 2022. Docentes de inicial, de primaria, de secundaria. Ahora una CTS se calcula un sueldo total por año trabajado. El 10, hace dos días, con el presidente del Congreso, hemos conmemorado dos años de vigencia de la ley 31.552. Un sueldo total por año trabajado. ¿Para quién? Auxiliares de educación nombrados y contratados, docentes contratados. Además, el 29 de diciembre vamos a conmemorar dos años de la ley 31.653. Para los docentes de educación superior, CTS, un sueldo total por año trabajado. Y finalmente, este 6 de julio del 2024, se ha publicado en el peruano la ley 32.091. ¿Para quién? Para los docentes universitarios. Es decir, hemos motivado, desde el bloque magisterial, en conjunto con todos los grupos parlamentarios, sin mezquindades, que haya un reconocimiento para quien ejerce docencia. Si eso le duele al ciudadano Castro, que le siga doliendo. A nosotros no nos va a hacer retroceder. De tal manera que sus calificativos, de mediocres corruptos, son producto de su escaso lenguaje, a pesar de un rico idioma castellano. ¿Y por qué insiste, además de los calificativos que hace, en que ustedes no apoyan, por ejemplo, que el incremento, que el presupuesto de educación se incremente? ¿Por qué los acusa de eso? Porque eso no es cierto y eso se vivencia ahora. Vamos a ver a partir del ingreso del proyecto de ley de presupuesto para el siguiente año, ¿no es cierto? Tenemos hasta el 30 de noviembre. ¿Qué es lo que van a plantear? Lo que vamos a plantear es el 6% a través de diversos gestos en infraestructura, que ustedes lo saben muy bien la carencia que tenemos, ¿no es cierto? En mobiliario, en actualización. Situaciones que las hemos transmitido al ministro Morgan Quero y que les ha tomado en cuenta. O sea, no se puede mezquinar, Jimmy, tú eres testigo. Hemos logrado, en las dos primeras legislaturas, mil millones para que se pague aquella deuda social, que es una bonificación de preparación de clase que no se nos pagaba. ¿Cómo va ese proyecto? Nosotros hemos logrado, en diciembre de 2021, recién llegados, que se otorgue un presupuesto extraordinario de mil millones. A los maestros que tenían enfermedad terminal, lamentablemente, 30 mil soles. Enfermedad avanzada, 20 mil soles. El año pasado, en julio, con el expremiero Tárola, mil millones. ¿Cuántas personas beneficiadas? Más de 110 mil familias del magisterio. Dime si eso no es trabajar en beneficio del magisterio. Familias, familias, no personas. Así que nosotros, como decía el señor, nosotros no lo representamos. A él no lo representamos. No lo podemos representar a él porque nosotros no representamos traición. Porque estas cosas... ¿Porque es un traidor? Definitivamente. En el Congreso, recuerda tú, estuvo el señor Horacio Ceballos Gámez. Estuvo el señor César Barrera Bazán. ¿Qué hicieron? ¿Cuáles son sus evidencias? Porque nosotros sí nos vamos con evidencias. Y eso es reconocible y reconocido por las familias del magisterio. Claro, y pese congresista a que en su momento se decía, no tienen usted iniciativa de gasto. No pueden sacar esas leyes. Si le criticaba, le criticaba. Usted me dice que estas leyes ya están oleadas, sacramentadas y el beneficio llega a estos docentes. Sí, llega. ¿Ya llegó? Los docentes, Jimmy, alrededor de 6.500 a más que han cesado en el 2022, ya se les ha cancelado su 100%. Los que han cesado en el 2023, también. Los que cesan a partir del 24, ya el pago no es en partes, es en el total. Por citar, hoy un maestro de primera escala percibe 3.100.50. ¿Cómo era antes que lleguen maestros al Parlamento? Tenías que calcular, sacarle el 14%, que es aproximadamente 420 soles, y multiplicar por los años trabajados. Si hubiese trabajado 30, es aproximadamente 12.000 soles. Hoy, desde el 22, tú multiplicas por 30, por el bruto, por el total. ¿Cuánto están recibiendo? 90.000. Dígame si 12.000 versus 90.000 no es diferente. Es diferente. Eso lo hemos logrado, y reitero, yo saludo y agradezco, como lo hemos dicho el sábado al presidente del Congreso de Aldo Salguana y él ha sido testigo, porque ahí han estado los docentes contratados, los auxiliares de educación. Si este Congreso no se hubiera unificado y no hubiera valorado el trabajo que hacemos, no lo hubiésemos logrado. Nosotros somos 8. Correcto. Para terminar, porque es una ley que nos preguntan mucho, y muchos profesores van a los exteriores del Congreso, respecto a esta ley del 30% por preparación de clase. ¿Es correcto qué ha pasado con esa ley? Fíjate, antes de terminar la legislatura, hemos aprobado para que ese derecho que muchos maestros, más del 70% en la ciudad de Lima, no han llegado a la instancia judicial, porque tienes que gastar la economía familiar. Hemos logrado, este Congreso de la República, aprobar una ley para que ya nos exija sentencia judicial. Si ya somos más de 100.000 con sentencia judicial, dime, los otros procesos en qué van a acabar. En sentencia favorable, carga procesal. El Congreso de la República ha aprobado, que ya nos exija, entonces ahora la SUGEL tendrá que emitir la resolución administrativa, reconocer, calcular y luego proceder a que sean beneficiarios. Y eso lo hemos hecho todos, no el bloque magisterial. ¿Está vía de ser aprobada, promulgada? No, está solamente para el número. Nosotros no dudamos que el Poder Ejecutivo le va a poner el número, porque reitero, si ya se han beneficiado más de 100.000 familias, por favor. Es otorgar un presupuesto por preparación de clases, eso es lo que usted... Claro, es lo que no se pagaba, no se nos pagaba el 30% de la remuneración total. En vez de calcular sobre el total, lo hacían sobre un monto mínimo. Y solamente para terminar, para el profesor que nos está viendo, ¿pero cómo va a ser eso? Porque muchos profesores, ¿por qué son de qué año? ¿De dos mil...? ¿Mil novecientos noventa? ¿Noventa? Y hay muchos profesores que ya crecieron en edad. ¿Cuál va a ser el trámite que tendrán que seguir para eso? Una vez que se publica en el diario oficial El Peruano, ¿no es cierto? Los docentes ya pueden ir a cada UGEL donde hayan cesado, porque estos beneficiosos también son los docentes cesantes, los que fueron contratados entre el noventa y el dos mil doce, se acercan, hacen la solicitud y el pedido del reconocimiento, cálculo y pago. El director de UGEL o directora lo que tiene que hacer es proceder a emitir la resolución y el monto pasa a ser beneficiario. Y ojo, que los herederos, los herederos también tienen derecho a reclamar, porque en su momento esos niños que hoy son mayores, eso quiso hacer su padre, su madre seguramente. Muy bien, ahí está, no vayan todavía a los UGELs, esto todavía tiene que esperar a aprobarse por el Ejecutivo, correcto, y a después seguir el trámite que está explicando el congresista Paredes. Muchas gracias. ¿Bloque Magisterial se mantiene en esta nueva legislatura? Sí, sí, ya tenemos ahí. ¿Piense estar unido con Somos Perú? No, nosotros seguimos como Bloque Magisterial. Bloque Magisterial, ¿cuántas comisiones le corresponden? Nosotros estamos con Energía y Minas y por ahí hay una comisión especial que es demasiado especial.